El 68 aniversario por invitación del alcalde y el consejo. Varios proyectos que se están trabajando ya en combinación con, en coordinación con ellos, temas regalías, etc. La verdad que es importante seguir avanzando, aunque lamentablemente el centralismo sigue siendo lo que marca la agenda y el mayor problema de regiones como es esta, que tanto ha aportado al país y que muy poco ha recibido de vuelta. Estamos aquí presentes, resaltando esta fiesta y obviamente hermanando estos lazos de amistad que son necesarios en esta coyuntura actual donde tenemos un gobierno central que nos quiere dividir, que nos quiere separar, que nos quiere crear odios entre regiones y entre clases. Nosotros estamos haciendo lo contrario, estamos unificando, estamos hermandando estos lazos de amistad y ese es el motivo de nuestra presencia y desearles muchísimas felicidades a Camiri y a todos los ciudadanos que conforman pues esta brillante región del Chaco y que es un honor para todos los bolivianos. Traemos un saludo cariñoso de reconocimiento y de gratitud a esta valerosa tierra en los 88 años de fundación del municipio de Camiri. Renovamos un compromiso de trabajo y de gestión con un especial enfoque en esta tierra que tanto le ha dado al departamento del país y que siente de alguna manera un olvido por políticas públicas que impulsen su desarrollo. Traemos la designación de la nueva subgobernadora de la provincia cordillera con el propósito precisamente de afianzar un trabajo de gestión en beneficio de todos los habitantes del municipio de Camiri y de la provincia cordillera y del departamento de Santa Cruz. Que viva Camiri y que Dios los bendiga.